Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, os damos la bienvenida a este especial de final de año. Esperamos que estéis pasando unas gratas navidades en compañía de todos los vuestros y que estéis disfrutando de estas fechas tan especiales. Bienvenidos a una nueva oportunidad de acercarnos a la información consciente, hoy de la mano de Iwa Harstreska. Espero pronunciar bien su apellido, pero como siempre es un placer para mí volver a acompañarla. Os voy a presentar a Iwa antes de que le demos paso. Ella es coach y mentora en procesos de desarrollo personal y espiritual. Además es fundadora de una academia en la que enseña a activar las capacidades extrasensoriales, la visión aural, los sueños lúcidos, los viajes astrales también y muchísimo más. Bueno, como decía, ella viene a tratar un tema importantísimo en el día de hoy, cambios mundiales. Es momento de activar tus dones. Pues vamos a recibir a Iwa nuevamente aquí en el espacio de Mindalia. Seguro que muchos la recordáis de previos directos con nosotros porque es una gran amiga. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este especial. Hola, ¿cómo estás? Un placer es mío. Como siempre, gracias a Mindalia por contar conmigo y mucho más para estas fechas especiales. Pues un placer, Iwa, recibirte y un placer también poder seguir aprendiendo contigo sobre este tema. Es el momento de activar nuestros dones. Vamos a cerrar un ciclo con este 2022 y vamos a aperturar uno nuevo en el 2023 que, como tú bien prevés, se aproximan cambios mundiales. Me gustaría saber cómo nos van a afectar estos cambios, cuáles son las condiciones externas que se vienen a presentar. Pues bueno, son dos cosas que has mencionado y la verdad es que el tema es súper interesante. Lo primero es que cambios pueden venir. Siempre es que, si te fijas en la historia, en la historia de la humanidad, finalmente siempre, continuamente, cíclicamente además, ocurren una serie de cambios. Esos cambios pueden ser cambios políticos, cambios económicos, geográficos. Tenemos muchísimas, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? A nivel global, sanitarios, ecológicos, de todo tipo, ¿no? Y esos cambios justamente a nosotros nos influencian. A mí me gusta mucho presentar como tres capas, ¿no? Lo que ocurre en el mundo, que yo me puedo sentar y verlo simplemente en noticias y en televisión y puede que no me afecte para nada, pero finalmente puede afectarme en la segunda capa. Esos cambios que ocurren a nivel más interno, que puede influenciar en mi trabajo, en mis condiciones de vida, en mi hipoteca, en mis relaciones, en mi vivienda, ¿no? O en mis ganancias, o en mi salud, o en lo que sea, me puede influenciar. Esa es la intermedia. Digamos que lo que pasa externamente en el mundo me puede afectar en lo que son mis condiciones de vida. Y finalmente acaba un poquito integrándose esos cambios, ¿no? Es emocionalmente, que es lógico, ¿no? Entramos en angustia, en desesperación, en miedo, en frustración, desesperanza, depresión, estrés, lloros, llantos, preocupaciones. Entonces es el no saber, sin saber, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir. Pero es más, invito también a las personas que nos están viendo a reflexionar que esos cambios que ocurren, aunque puede ser que no me afecte que haya un tornado en otro lado del mundo, pero finalmente lo que hoy quiero traer es algo un poco para todo el mundo, porque finalmente nosotros en nuestra vida personal siempre tenemos cambios. Llámense pérdidas económicas, ganancias económicas. Pérdidas amorosas, ganancias amorosas. Llámense tradiciones, llámense abandonos, ¿no? Llámense pérdidas o llámense ilusión de una nueva relación o ilusión de tener un bebé nuevo en la familia. Siempre pasa algo en nuestras vidas. Siempre tenemos algún tipo de experiencias de vida y esas experiencias nos emocionan más, nos emocionan menos. Pero las que nos emocionan finalmente van siempre, fíjate, balanceándose entre episodios que consideramos positivos y episodios que consideramos negativos. Y lo que hoy vengo a presentar es eso es lo que nos espera para todo el año 2023. Van a ser muchos cambios. De hecho, no solamente yo lo digo, si el año 2022 ha sido un poco en sí, la energía ha sido bastante agresiva en cierta manera, en algunas cosas, tanto a nivel geopolítico, ¿no? Bueno, eso se conoce en Europa. El año siguiente, 2023, van a ser como más amoroso, va a ser como más suave, va a ser más femenino. Igual que este año ha sido en 2022 muy masculino, en 2023 va a ser bastante más femenino. Y más emocional también. Pero al ser más emocional va a haber muchas más personas agresivas. Va a haber muchas más personas que estarán actuando sin pensar. Va a haber muchas más personas, claro, que van a estar con sus emociones, pues suben, bajan, suben, bajan, ¿no? Aquí es muy importante, y eso es lo que vengo a traer justamente hoy con el tema de hoy, es increíblemente importante. Una clave, un secreto que vengo a contar, que yo creo, creo o no, que estoy convencida, muy poca gente conoce, que justamente esos momentos de cambio son momentos muy, muy, muy propicios para volver a activar un poquito más nuestras capacidades extrasensoriales, inclusive utilizarlos más, ¿no? Entonces eso es lo que yo hoy quería traer, voy a desarrollarlo ahora al rato, de cómo es eso, ¿no? Cómo puede ser que yo en momentos desastre, en los momentos tristeza puedo activar eso. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Pues normalmente lo que nos pasa es que justamente en los momentos crisis de nuestra vida o incertidumbre buscamos fuentes de ayuda. Principalmente buscamos fuentes cercanas o también gratuitas. ¿Cercanas cuáles son? Amigos de referencia, personas de referencia o esa persona, a mí me gusta decir el persona sol o persona vitamina, que también hay libros de ello, que esas personas que son para nosotros un referente que nos podría, pues, dar una buena opinión o un buen consejo a alguien que tiene más experiencia o a alguien con quien nos sentimos bien. Pero hay personas que no gestionan eso, no tienen de eso o les da vergüenza hablar de su vida privada y de sus angustias, sus emociones. Y entonces también buscan, y por qué no, es lícito, también un poco de ayuda de internet, ¿no? De esos vídeos que hay, de esos consejos que hay. Y eso es algo exquisito porque finalmente no estás dependiendo de la opinión externa de alguien, de algún consejo de alguien que se estará pasando su consejo sobre sus experiencias de vida, sino lo que estás buscando en ese internet que, por supuesto, Mindalia, como siempre, es servidora de desarrollo personal, de ese contenido y es excelente. Puedes encontrar muchísima ayuda que será para ti un desarrollo personal. Y yo siempre digo, no hay nada mejor que tú continuamente adquirir una persona que debería continuamente estar adquiriendo habilidades personales para poder superar esos momentos en la vida de crisis, angustias, miedos, etcétera, etcétera. Pero fíjate qué casualidad que nosotros cuando estamos felices, cuando estamos contentos, no buscamos cómo mejorar eso, no buscamos cómo salir de eso, deberíamos de buscar cómo mantenerlo, ¿no? Pero yo no puedo saber cómo mantener algo si no sé cómo lo pierdo. Entonces, claro, cuando estamos felices no te interesa buscar ayuda porque no necesitas ayuda. Cuando estás alegre y feliz y tienes acontecimientos positivos no estás buscando un consejo porque ahí ya lo has conseguido, hay algo conseguido. ¿Cuándo entonces buscamos esos consejos? Es cuando estamos desesperados, cuando sentimos pérdidas, cuando sentimos frustración por el día de mañana y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. A nivel interno, y aquí es donde quiero exponer ese truco que traigo, esa cosita que poca gente sabe. A nivel interno, nosotros en nuestras capacidades extrasensoriales y además es algo que no quiero meter mucho tema porque en Mindalia si buscas mi nombre ha pedido, en Mindalia Televisión te va a aparecer un montón de programas, de entrevistas en Mindalia Televisión donde yo hablo cómo nosotros activamos las capacidades, cómo esas capacidades las perdemos y ahí es donde puedes ver todo, ¿no? Paso por paso cuál es ese procedimiento. Por aquí lo voy a mencionar muy de prisa y es que dentro de mis teorías que manejo mucho en mi academia con mis alumnos es justamente esa parte donde nosotros nacemos con capacidades extrasensoriales y poco a poco nuestro cerebro tiene que hacer espacio cuando vamos creciendo de chiquititos, de seis meses, un año, dos años, tres años y cinco, donde él continuamente tiene que ser un espacio en el cerebro para que podamos aprender y absorber información de exterior y el exterior es una novedad porque antes nosotros nos hemos creado en vientre de nuestra mamá no todo era perfecto. Una vez fuera nos enfrentamos a todo lo nuevo, una de las cosas por ejemplo nuevas es la gravedad, la luz, el sonido, etc. Así que ahí es donde el cerebro tiene que elegir el tuyo de qué capacidades y qué cosas dejar al uso y aquí entra el sistema de seguridad y ese sistema de seguridad de esa creación tan perfecta, maravillosa que tú eres, tu sistema nervioso dice, oye, toda esta maquinaria o toda esa ser humano, luz precioso que estoy trayendo a la vida, necesito protegerlo. Así que desarrolla muchísimos sistemas de protección, de alerta, que por si acaso si pasa algo nos podemos defender de eso o por lo menos saber identificar si esto es una amenaza. Por ejemplo, se me ocurre uno que es la temperatura corporal. Cuando tú tienes fiebre se eleva la temperatura de tu cuerpo, estás luchando contra algún virus o una infección, es decir, un cuerpo extraño que está dentro de tu cuerpo, ¿no? Eso es un sistema justamente regulador, es un sistema de protección para que esto no vaya a más. Tenemos muchos más sistemas de protección y uno de esos sistemas de protección también es la intuición y la telepatía que desarrollaste en el vientre de tu mamá con tu mamá. Así lo dejo tal cual y lo suelto tal cual, ¿no? Porque normalmente la gente dice, ¿qué me estás contando? Sí, sí, tú estabas en el vientre de la mamá y te querías desarrollar comunicar de una cierta manera con algo grandioso que estaba fuera de ti, no vaya a ser que sea amenazante. Y justamente lo que estaba afuera de ti, tú estabas en el vientre de tu mamá, era tu mamá. Y tú te comunicabas con ella, algo que se ha demostrado, además, en las sesiones de hipnosis pregresivas, donde el bebé, sin entender dos más dos o sin entender lo que es una mesa o cuál es su utilidad de un coche, pero sí sentía las emociones, los sueños cargadas de emociones de la mamá, ¿no? Y también los transmitía a su mamá. Con lo cual hay como una gestión de una cierta conversación. Claro, pero entonces si ese sistema lo desarrollamos en vientre de mamá cuando salimos de vientre de nuestra mamá, ¿con quién nos comunicamos entonces? ¿Contra quién estamos desarrollando sistemas de comunicación, de protección? Así podría seguir, ¿no? Hablando de muchas capacidades extrasensoriales que nosotros tenemos, pero aquí traigo pues un ejemplo solamente de una que es un tema muy curioso. El caso es que el día de hoy estamos enfrentándonos continuamente en contra de esos acontecimientos externos y nunca sabemos lo que puede pasar, ¿no? Depende de donde nosotros enfocamos nuestro estrés, que puede ser trabajo, que puede ser la pareja, que puede ser la salud, donde estás tu foco mental, es donde está tu atención, está tu foco, no está tu foco, está tu atención y por ante tu cerebro te da continuamente más. También dicen nosotros que estamos en eso de desarrollo personal y espiritual, siempre decimos que lo que tú piensas la traes, porque finalmente pues tu mente dice, ah, ok, si estamos todo el día pensando en enfermedades, pues venga, yo te las traigo, ¿no? A más. Y si estamos pensando en abundancia, pues también te puedo traer a más. Pero estamos pensando en abundancia desde la escasez, ¿sí? Necesito ganarte más dinero porque es que no me llega para esto, pero yo pienso en abundancia, sí, pero estás pensando en abundancia desde la escasez. Cuando nosotros rezamos o pedimos algo, significa que ese algo no lo tenemos, finalmente lo estamos haciendo desde no tener y no desde tener. Y es muy difícil pues para las personas entender la petición de ya agradezco porque ya lo tengo y entonces se está instalando en mi mente y entonces es más probable que se produzca. El caso es que luego a nivel hormonal también tienen, yo siempre digo en mi academia, que hay dos sistemas instalados en nuestro cuerpo biológico que tiene mucho que ver con las capacidades extrasensoriales. Uno de ellos es el sistema nervioso inmune y el segundo de ellos es que si hay algún desarelo, pues nos podrían limitar. Y el segundo es nuestro sistema hormonal, increíblemente importante en eso de las emociones, en eso de las percepciones extrasensoriales en sí, en nuestro funcionamiento, obviamente, y las habilidades que nosotros vayamos a tener. Y así pues cuando estamos, por ejemplo, tristes, cuando estamos llorando, es para nosotros un desahogo increíble. Y aquí te voy a traer un ejemplo de lloro porque quiero hablar de llorar y entiendo que hay personas que se dividen en nos, las personas que saben llorar, que pueden llorar en algún momento dado y personas que no han llorado jamás, de esas que afirmen, yo creo que nunca he llorado, no me acuerdo haber llorado. Vamos a hablar de las personas que lloran. ¿Por qué traigo aquí el lloro? El lloro va a ser un punto de inflexión para ti. Yo no quiero, no te voy a pedir que llores, obviamente, para desarrollar tus capacidades extrasensoriales, pero sí te quiero traer esa reflexión. Si alguna vez has llorado en tu vida, sabes que después de ese llanto uno se queda como tranquilo. Surge como una paz interna, surge como esa cosita de, ay, bueno, ya está, ya he llorado, me he desahogado, ¿no? Igual ocurre cuando gritamos. ¿Pero cuál es la diferencia entre gritar, pegar un cojín, no? Que hay muchos terapeutas que recomiendan en un momento dado, si tenemos rabias acumuladas, poder pegar un cojín en silencio en casa o tirar un cojín en contra de una pared para desahogarnos, sacar esa rabia interna que tenemos. Y lo mismo pasa con el lloro. Yo recomiendo, obviamente, llorar, pero aquí quiero que sepas que ocurren dos cosas. Cuando una persona llora, elimina sustancias como cloruro de potasio y magnesio y expulsa sustancias que elevan el cortisol, el famoso, la famosa hormona de estrés. Y se elevan entonces dos hormonas que son bastante importantes, opiáceos endógenos, espero haberlo dicho bien porque es un poco complejo, y la oxitocina. Y estas hacen que baja el estrés, la angustia, inclusive puede bajar el dolor. Y empiezas a nivelar la respiración que has tenido antes, que estabas un poco acelerada, un cosidotista después de una llorera, como digo yo, de haber llorado bien a gusto. Y entonces la respiración empieza a nivelarse y se producen las endorfinas, las endorfinas que son las famosas hormonas de la felicidad. Las endorfinas van a ser bastante importantes en eso de activar las capacidades extrasensoriales. Vamos a ir por partes. Y ahora qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas que están alteradas, las personas que están enojadas, las personas que están en un momento de discusión o de acción, o esto es injusto en estas hulchas. Igualmente tenemos algo que nos podría en un momento dado servir, fíjate, para alterar un poco esas esas hormonas para que nos sirvan realmente para nuestros activadores. Y es que las personas que están alteradas generan adrenalina, dopamina, noradrenalina y testosterona. Y nosotros qué es lo que necesitamos? Fijaros, necesitamos varias cosas. ¿Qué es? Necesitamos producir las neurotransmisores como gama y oxitocina, serotonina, melatonina, acetilcolina, la hormona de la reflexión, solución de problemas. Finalmente nosotros somos seres, tenemos que reconocerlos, somos seres hormonales, tenemos hormonas y estas rigen nuestra actitud. Entonces qué pasa? Fíjate, hemos dicho que tenemos problemas externos, estos problemas externos siempre nos llegan a buscar ayuda porque finalmente nos vemos que esos problemas nos afectan de alguna manera y nos entregamos en eso de quién me puede ayudar y cómo me puede ayudar. Tenemos que parar y reflexionar que finalmente el mayor potencial de una predicción de lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué decisiones tomar, hacia dónde dirigirse o inclusive tener esa sensación de que todo va a estar bien, que a veces mucha gente lo necesita, realmente esto habita dentro de nosotros. Y ese dentro de nosotros tenemos que activarlo de una manera. Ahora, después de un llanto, después de un lloro, nosotros estamos hormonalmente completamente dispuestos y preparados ya después de esa tormenta que hemos tenido para activar nuestras capacidades extrasensoriales. Sí, lo que acabo de decir, de decir que hormonalmente después de haber llorado mucho, de haberse desahogado muchísimo en esos momentos de crisis, es justamente donde hormonalmente se dice que son normalmente las mujeres que lloramos porque nosotras estamos continuamente bailando con el sistema hormonal y mucho periódicamente cada mes. Podemos aprovechar muchísimo eso. Por eso yo siempre digo, las mujeres la tenemos un poquito más fácil para volver a activar capacidades extrasensoriales. ¿Por qué? Porque podemos utilizar muchísimas subidas y bajadas hormonales. Y ahí es donde justamente en mi academia también trabajamos. De otra manera se trabaja con personas que ya están en su época de menopausia y de otra manera con las mujeres que todavía no han llegado a la menopausia. Utilizando, como he dicho, las hormonas. Entonces, tienen un papel súper importante. Entonces, si no sabes de hormonas, si no sabes de estas cosas, ¿qué te diría yo? Te diría, oye, mira, hay unos momentos en tu estrés acumulativo o en tu rabia acumulativa, en tu llanto, en tu lloro, que puedes utilizar perfectamente después para tranquilizarse y entonces ponerse a hacer los ejercicios o los diferentes activadores de capacidades extrasensoriales. Hay gente que dice, igual yo no sé llorar. Yo no he llorado en mi vida. Aquí es donde yo recomiendo dos cosas. Si la persona es muy deportista, si la persona es alterada todo el día, si utiliza mucho su mente a todas horas y no para de hacer cosas, les recomiendo muchísimo que vaya una de dos o a correr, aunque es verdad que el correr anima muchísimo al sistema nervioso, se pone la dopamina, ¿no? Estamos en acción, es decir, justamente lo contrario que necesitamos. Pero después de ese cansancio físico, intentar sí meditar. La meditación no te va a llevar a activar las capacidades extrasensoriales, pero sí hormonalmente te va a ayudar a que caigas un poco cansado, cierras los ojos sin quedarse dormido y pones a relajar en principio todo su sistema nervioso. Y allí es donde surge ese momentum de reflexión, de un desahogo, ¿no? Estamos ya como más tranquilos, ya no tenemos tanta rabia interna. Si sin embargo eres una persona que no has llorado nunca, pero igualmente eres una persona tranquila, serena, enfocada, no es que estás todo el día haciendo cosas, no sientes que estás una persona continuamente acelerada. Lo que te recomiendo también, y eso también puede ser para todos, es enfocarnos, es una ayudita, enfocarnos en cosas minuciosas. ¿Qué es cosas minuciosas? Pues por ejemplo, si no te gusta pintar, no tienes lápices de colores en casa, no tienes de nada, puedes simplemente con un bolígrafo o un papel dibujar puntitos redondos y tienes que rellenar a lo mejor toda la hoja a cuatro circulitos redondos. O poner cruces, o poner cuadrados, o poner cubos. Tienes que dibujar y tiene que ser una cosa de precisión para que te focalices. Después de que pases un buen rato, se calcula que entre los 15 y 30 minutos, o sea, que debería ser mínimo 15 minutos dibujando algo, tiene que ser algo concreto, sin que tu mente se vaya a tu problema, ya tendremos un poquito más calma, más serenidad. Hemos focalizado, la focalización en sí también nos ayuda. Obviamente hay personas que manejan mucho la focalización y pueden llevar, por ejemplo, a cabo una perfecta serenidad, o sea, el ejercicio de serenidad y de focalización regando platos, ¿no? Porque se concentra muchísimo en lo que hacen las personas que se relajan cocinando. El caso es que nosotros tenemos que focalizar en algo y relajarnos y entonces ahí es donde surgirá un momento perfecto para activar nuestras capacidades de sensoriales. A lo que nos vienen de problemas, ya pueden ser que esos problemas ya son existentes en tu vida o que vayan a aumentar, lo que nosotros principalmente debemos de siempre intentar es que los problemas externos no afecten nuestras emociones. Obviamente en tu vida pasarán traumas, pasarán desgracias, pasarán muertes, pasarán accidentes enfermedades, ojalá no, uso los dedos para que no te ocurra, pero nosotros, nuestra fuerza no está en lo exterior, ¿no? En que alguien nos solucione algo, sino nuestra grandeza humana y el fuerte es también dentro de nosotros. Entonces tú eres ese castillo fuerte que se puede proteger, que tiene todas las habilidades que están a tu alcance para protegerse. Pero aquí estamos no solamente en habilidades emocionales que también, sino en las activaciones de capacidades extrasensoriales, como pueden ser la clarividencia, la evidencia, la telepatía, la mediunidad, la intuición, la visión oral, ¿no? La toma de decisiones correcta, de tener un poco de esa nariz de qué hacer, hacia dónde dirigirme, si debo de preocuparme, debo de preocuparme. Entonces tú dices, oye, ¿entonces debo de tener esas habilidades personales? Sí, obviamente sí, ayuda muchísimo, porque dentro de lo que es un sistema emocional, nosotros debemos de utilizarlo. De hecho, en el sistema emocional que yo uso en la academia, la tristeza, el orgullo y el amor, llámense como lo llames, porque aquí habría que ver cómo lo identificas tú. Yo te voy a decir, la tristeza es la emoción de la inteligencia, es la emoción que reflexiona. Obviamente, cuando está en un estado muy disparado, es el lloro, el llanto, la desesperanza. El orgullo puede ser una emoción que te puede llevar perfectamente al reconocimiento del valor propio y del valor ajeno también, ¿no? El reconocimiento. Y luego, cuando el orgullo está demasiado activo, pues ese es el ego, finalmente, ¿no? Inflado. Y el amor, y el amor tampoco debe, también debería ser regulado. Finalmente, la tristeza, la emoción de la inteligencia, la emoción de estudio, la emoción de comparación de datos, de qué es lo ocurrido, cómo lo puedo mejorar. En este momento, cuando estés en ese punto de, voy a mejorar esto, voy a investigar, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver qué soluciones hay. Ahí es donde surgen y probablemente te van a ayudar muchísimo las hormonas, como puede ser justamente la hormona de GABA, que es la que nosotros necesitamos, es el neurotransmisor que nosotros necesitamos para meditación y para tranquilizarnos y también para altos estados de conciencia, donde surgen esas capacidades extrasensoriales. Y también hay otra que es glutamato, que este lo que es recuperación, sirve para recuperación neuronal y memoria. Y este finalmente también surge en acetilcolina en la concentración y en el estudio. Entonces, fíjate, acetilcolina, el GABA y el glutamato nos van a ayudar bastante en esos activadores. Se podría decir, necesitamos todo tipo de hormonas, todo tipo de neurotransmisores y que son buenos, pero en su medida justa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos que yo puedo, de momentos de mi vida que yo puedo utilizar? Entonces, lo que no debes de hacer nunca es en momentos de demasiado estrés, demasiada tristeza, demasiado susto, demasiado miedo, estar justamente buscando esos momentos de adivinanza, adivinación, a ver qué es lo que se me surge, voy a intentar a ver si tengo una evidencia, voy a intentar hacerlo todo. Ahí es donde lo que debes hacer es reposar, llámese focalizando, haciendo ejercicios de focalización, como mencioné antes. Si te gusta cocinar o si quieres hacer alguna otra cosa que a ti te gusta hacer, también lo puedes hacer, pero sin dejar que la mente siga pensando en el problema. Y la otra cosa, si sabes llorar y te apetece en este momento llorar, llora, quédate a gusto, siempre es liberador llorar. Y en este momento de calma y de paz, después de un llanto, cuando ya surgen, perdón, las endorfinas y que esas son las que justamente las que nosotros necesitamos y las oxitocinas, ahí es donde surge el momento idóneo para estar entretenido en eso de activar las capacidades extrasensoriales. Ahí es, es ese momento justo, ¿no? Cuando ya dices, ah, y de repente es que después de llorar como que tengo un poco de sueñito, ahora me apetece algo calentito para tomar, ay, es que me quiero abrigar. Es justamente en este momento, además, es bastante normal que después de llorar muchas personas experimentan frío interno en el cuerpo porque baja la temperatura, justamente por ese trabajo de los neurotransmisores, el trabajo hormonal. ¿Qué es lo que yo te presento? Lo que te quiero ahora presentar son cómo nosotros podemos activar, ¿no? Entonces, vale, ok, yo ya sé que cuando estoy en esos momentos después de, es cuando realmente puedo ir hacia la reflexión. Puedo focalizar más, me puedo concentrar más. Siempre cuando sea, no desde el estrés, ¿no? La concentración de resolución de problemas. Entonces, ahí es donde quiero que reflexiones primero para un poco hablar en problema. Puedes inclusive describir qué salidas tienes y qué opciones tienes, qué podrías hacer, ¿no? Si fuese el mundo perfecto, ¿qué te gustaría que pasase? ¿Qué puedo producir yo que pase? A lo mejor hay alguien que yo no sé que pueda hablar para que me ayude con solución de mi problema. Una vez que lo has volcado en un papel, es hora de relajarse, es hora de respirar. La respiración nos va a ayudar muchísimo para rebajar un poco nuestro sistema nervioso. Y también, atención, para rebajar un poquito, sería bajar realmente, o proficiar que surjan, que nuestro cerebro se ponga en ondas alfa. Estas son las necesarias para nosotros ser un ser que fluye con todo su potencial que tiene, con todas las capacidades que nosotros tenemos. Y ahí después de eso, lo que yo propongo es observación, capacitación, comparación. Todo tipo de ejercicios que yo recomiendo, hay muchísimos, muchísimos. Yo creo que ya son más, no sé si no son más de 20, que están en mi área televisión, donde yo en cada uno de ellas digo cómo puedes activarlas, cuáles son los ejercicios. En cada uno de ellos propongo diferentes ejercicios, así que tienes, si los juntas todos, realmente es como un curso entero, ¿no?, de formación. Pero finalmente dices, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer después? Pues mira, cada uno de nosotros utiliza, tienen diferentes creencias. Hay personas que no creen nada en, por ejemplo, una religión, hay personas que sí tienen una religión o creencia religiosa. Ahí es donde nosotros, este es el momento de llamar a estas creencias. No te preocupes si existen o no existen. Ahora, es que yo dudo, yo si realmente me hace bien o me hace mal ir a una iglesia a ingresar, bueno, no sé realmente si existe o no. Aquí el tema es que si te hace bien, porque lo que te hace bien finalmente te esfuerza, te da un poco de energía, ¿no? Te recarga las vidas. Así que yo te invito que en esos momentos, cuando ya sea, ya te digo, los pasos son el momento de crisis, luego después me desahogo, cada uno a su manera. Si es el llanto, mucho mejor, me quedo tranquila, hago una resolución de problemas y entonces procedo. Cuando ya me he librado un poco mentalmente, me he vaciado un poco de ideas, ya tengo algún plan, ahí es donde yo puedo proceder a los activadores. Y entonces dentro de esos activadores, ¿vale? El siguiente paso sería de lo que más se bien dentro de mis creencias. Si mis creencias son religiosas, puedo besar. Si mi creencia es meditar, meditar. Si mi creencia es que alimentarse sano significa mente sana, pues entonces tengo que alimentarme mejor, ¿no? A lo mejor puedo estimular un poco, pues a lo mejor me puedo dar premios, ¿no? Puede ser de azúcar sano, de lo que sea que yo necesite para mi cerebro. Entonces sería el darnos un poquito de ese regocijo, ¿no? De esta, una cosa positiva que nos influencia. Oye, que yo no sé nada de esto, ni rezo, ni se creen en nada, no sé cómo puedo activar mis capacidades y que me hagan bien. Mira, una de las cosas más fáciles que nosotros podemos hacer es autoescritura. Ponernos a, con un bolígrafo y con un papel, ponernos a escribir como si alguien nos contase algo. Mientras yo escribo, finalmente llega un punto donde tengo que perder el control de toda mi mente porque continuamente salen cosas y esto y esto y esto y esto. Por eso en el paso previo yo te invité a que describieras el problema y en el segundo paso, según sigas escribiendo, cuando ya te cada vez plasmes más el problema afuera, liberas ese problema sin querer y surgen de una manera automática, incluso de un mágica, ese momentum de ideas, no, porque yo creo que esto va a pasar, porque yo no merezco esto y ahí es donde surge. Es una escritura que además es que es muy sanadora, yo la recomiendo mucho. Primero me desahogo con todo lo que pasa y después veo hacia dónde me lleva esa escritura, me dejo un poquito de llevar. El siguiente paso que también podemos hacer es la quietud mental de observación de las cosas que yo creo que van a pasar. Obviamente para eso tenemos que hacer pasos previos. Significa, pasos previos son para yo poder observar, para poder certificar de efectivamente cuando yo tengo intuición que esto no va a pasar y efectivamente esto no pasa, debería haber tenido a lo largo de mi pasado, supongamos los últimos seis meses, un cuaderno de una certificación, buscar una certificación, un formulario, un algo donde yo pueda decir, ok, cuando yo sentí que esto no va a ocurrir, efectivamente no ha ocurrido. Cuando yo sentía que esta persona no les decía, efectivamente no les decía. Tengo que tener un prueba y error, algo que yo pueda tachar en mi lista de que ocurrió o no ocurrió. Cuando yo hago eso, ese examen, revisar efectivamente qué es lo que ha pasado, mi mente, tanto consciente como la inconsciente, se afirman todavía más en la exposición de la intuición, porque ahí es la intuición la que está funcionando, y nos da todavía más casos de intuición. De hecho, continuamente, nuestra mente subconsciente nos está dando continuamente esos mensajes, nuestras capacidades extrasensoriales, pero como nosotros no lo sabemos ver, no nos queremos abrir las puertas a eso, lo lleva a nuestros sueños. Todos soñamos todas las noches de 5 a 500 sueños por noche. Lo único que puede ser que no te acuerdes de esos sueños, eso es otra cosa. Pero soñar, soñamos absolutamente todos, y muchos de esos sueños vienen justamente las respuestas a muchas de nuestras preguntas duras o si queremos tomar alguna decisión, somos indecisos en eso. Con lo cual, segunda cosa que podemos hacer, acordarnos de nuestros sueños. Proceder a técnicas, o pueden buscar información también, hay muchísimos de en Italia en eso, de esos temas, de buscar cuáles son las técnicas de acordar los sueños. No estoy hablando de sueños lúcidos, eso es otra cosa. Y por desgracia, si disfrutas mucho, puedes programar mucho tu futuro, pero rebajas tu mente inconsciente que te puede dar muchos mensajes de todo lo intuitivo, de lo que te rodea y de las cosas que han ocurrido, las cosas que puedes hacer. Así que las técnicas de recordar los sueños y también identificar por qué en estos sueños se repite una concreta simbología es algo de verdad que yo siempre recomiendo mucho para las personas que necesitan eso de un poco de ayuda de sus capacidades extrasensoriales en su vida. Y luego está la atención. Si yo voy por la vida de una manera automática, aceptando todo lo que hay, pensando, bueno, pues no hay otra, no tengo más remedio que hacer esto, lo otro más allá, vengo de trabajo, a casa, me pongo a cocinar, como, me ducho, veo una película, me acuesto. Si continuamente soy de esas personas, no observo las casualidades, voy a tenerlo un poquito más difícil, porque si no pongo atención a las cosas que me pasan, va a ser difícil que pueda asciorarme y detectar que efectivamente esas capacidades continuamente se comunican conmigo. Nosotros pedimos mucha ayuda, llamamos inclusive a las puertas de las vírgenes que nos ayuden, rezamos, le pedimos por, no sé, la ley de atracción, nos ponemos amuletos, nos rodeamos de objetos que tienen un simbolismo para nosotros que efectivamente funcionan, encendemos velas, pedimos ayuda a los muertos, etc., etc., pero eso no significa que luego nosotros estamos dispuestos a recibir esos mensajes de su parte. Entonces, como que esperamos que alguien aparezca en nuestra puerta, en nuestra casa, con una pancarta diciendo no vayas por ahí, no aceptes ese trabajo, no te mudes, esta persona es muy mala para ti como pareja. Entonces, necesitamos una pancarta casi o un anuncio en televisión. Eso no va a venir de esta manera, va a venir por medio de mensajes muy sútiles, por medio de esas casualidades, por eso de esas enfocaciones. A veces nosotros pensamos que solamente nos enfocamos en unos objetos repetitivos y no entendemos por qué cuando es objeto justamente que nosotros nos enfocamos en ese objeto. Es decir, no nuestros ángeles, nuestro guía interior o nuestros seres fallecidos nos colocan delante, no sé, manzanas rojas, sino que no es nuestra mente que continuamente lo focaliza, pero lo focaliza consciente, te manda hacer eso. Entonces, es cuando esas manzanas debemos de invagar qué significado tiene para nosotros, qué significado podría tener en sí una manzana para mí, que a lo mejor no es lo mismo que para ti, por eso es muy importante la identificación de simbología en nuestra vida. He dicho, la quietud mental que puede surgir hormonalmente y que ya sabes cuál es ese truquito que te acabo de comentar. El observador y ponerle atención son una de las normas que deberías de aplicar. Hay consejos, ejercicios muy concretos que puedes usar perfectamente y que yo ya te digo que en Mindalia Televisante hay muchísimo de eso y cada uno de los ejercicios son para mí gustos muy valiosos. Finalmente, en los cursos que yo propongo, obviamente vamos por todo tipo de etapas y que trabajamos para que tengas herramientas adecuadas, cómo poder usarlo, en qué momentos. Por aquí te traigo justamente ese truquito pequeñito que es después de toda tormenta siempre llega la calma y cuando llega esta calma, este es el momento de activar tus capacidades extrasensoriales al uso. Y esa calma la vas a necesitar, pero no solamente en las cosas que ocurren a nivel mundial, sino lo vas a necesitar siempre en tu vida para poder calmarte porque estás sereno. ¿Cómo es posible que hay personas que salen de diferentes situaciones muy feas y muy tristes y hay otras personas que continuamente están pensando que en cualquier momento va a venir el lobo, ese famoso me va a comer? Pues porque hay personas que sí han tenido herramientas o las han usado y además tienen propio poder personal de saber que van a poder volver a usarlas. Hoy hay personas que no han tenido ayuda externa, que no han tenido personas que les ayudasen, que les sujeten la mano, no han tenido ayuda familiar o de amigos y han estado en unas situaciones muy, muy difíciles teniendo que a lo mejor, no sé, seguir adelante con su vida, sacar los hijos adelante o tener que seguir trabajando o tener que enfrentarse a unas circunstancias en la vida a veces muy dolorosas, inclusive en silencio. Así que ese poder personal va a ser un punto clave que tú tengas para enfrentarse a esas circunstancias externas. Pero si le quieres añadir además capacidades extrasensoriales, quiero que sepas que nuestra mente piensa que si algo es grandioso, si algo es precioso, enorme, solamente unos pocos tienen acceso a eso y que además es muy difícil de activar. Es decir, si yo creo que hablar chino es complicado, también pensaré que aprender chino es súper complicado. Directamente me estoy negando la posibilidad de aprender chino. Lo mismo pasa con capacidades. Si yo creo que las capacidades solamente lo tienen personas determinadas que nacen con una gracia, con un, no sé, con algo especial, con un angelito especial o que es para ricos o que es para la gente que tiene tiempo o que es para gente X o Y, me equivoco porque realmente es para todo el mundo. Todo el mundo las tiene y solamente las tiene que activar. Y los ejercicios que se hacen de activaciones de capacidades extrasensoriales son mucho más sencillas de lo que tú crees o de lo que tú te imaginas, que no es nada súper elaborado, sino al contrario es tranquilo. Si yo digo normalmente, cuando la gente me pregunta, Eva, ¿cuáles son los trucos para activar las capacidades extrasensoriales? Yo siempre digo, mira, es que hay cosas que son muy claves y esa es la que también te digo, es la actitud, es la quietud, el observador y ponerle la atención a las cosas que me ocurren. Y luego ya obviamente hay herramientas muy concretas y ejercicios muy concretos para ello. No sé, Laura, si querías comentarme algo. Bueno, igual yo estoy aquí en escucha completamente activa, aprendiendo, me hace todo el sentido, como bien dices, ¿no? El tema de, bueno, de que llorar nos acerca un poquito, ¿no? A activar estas capacidades o estar un poquito más cerca de poderlas activar. Y me transmitía una duda todo esto. Disculpame, a día de hoy tenemos un concepto que hemos conocido hace relativamente poco, que es el de las personas altamente sensibles. ¿Esto tiene algún tipo de indicación diferente, digamos, dentro de esta activación? ¿Son más propensas estas personas a ser extrasensoriales? Pues mira, dentro del mundo ocultista, teosófico, parapsicológico, las personas altamente sensibles se consideran como personas altamente energéticamente sensibles. No tiene mucho que ver con personas altamente sensibles. Hay una moda increíble con eso del paz y también hay un negocio detrás. Continuamente cuando surge algo, alguna novedad y hay cada vez más público para eso, pues hay la moda y obviamente ahí surge el nuevo negocio. No, ni estoy negando que no hay personas que son altamente sensibles, pero nosotros los dividimos en tres, perdón. Personas que son altamente sensibles emocionalmente significa que quizás necesitan ayuda de asociaciones de psicólogos, de ayuda de índole emocional para poder llevar a cabo las emociones. Ahí también está la cosa hormonal que habría que revisar, ¿no? O cómo se encuentra esa persona a nivel de hormonal y si sabe regular sus emociones. Es un poder increíble personal cuando sabemos regular las emociones y luego cuando nosotros efectivamente estamos con ese cambio hormonal impresionante y esas emociones que están continuando bajando, subiendo, bajando, subiendo, sí finalmente sufrimos un cierto estrés y sí finalmente podemos ser un poquito más sensibles energéticamente a, por ejemplo, encontrarnos en algún espacio y sentir que ese espacio cuál es el amenazador, encontrarnos en algún sitio de sentir que nos sentimos muy bien, pero o qué casualidad, y aquí traigo un dato, que normalmente las personas que dicen ser altamente sensibles y lo que realmente son no tienen un manejo, control emocional, qué casualidad que solamente encuentran cosas donde se encuentran mal. Le sacan pegas, ¿no? Aquí siento que hay una mala alergía, aquí hay una mala onda, aquí hay una mala vibra, siento que me están quitando energía. A nivel áurico, yo como una persona que enseño visión oral y mantengo visión oral desde nacimiento, te puedo decir que hay muchísimas personas que creen que se les está robando energéticamente cuando en realidad lo que ocurre somos nosotros mismos que estamos regalando nuestra energía a esta persona porque un vampiro energético hay muy pocos y esos vampiros energéticos además son personas que les va muy bien, que están muy bien, que jamás dirías que pueden ser ladrón energético, un vampiro energético. Somos nosotros mismos nuestros propios vampiros energéticos justamente por esa falta de poder personal y falta de esa gestión emocional. ¿Por qué? Porque fíjate, yo no puedo darte algo si yo no puedo tener un túnel, una conexión contigo energética si yo no tengo una cierta vibra contigo. Entonces, personas que se dan por súper positivas y muy buenas personas y luego afirman que una compañera le ha quitado la energía, le ha robado una energía en una reunión, es que finalmente las dos tenían que estar en una vibra parecida. Si no, si tú eres mejor que ella, es muy difícil quitarte la energía. ¿Qué pasa? Que nuestros sistemas áuricos no tienen defensa, nuestros sistemas áuricos no tienen protección, no tienen una seguridad, por supuesto que tienen. Justamente la desarrollamos desde nacimiento, igual que desarrollamos sistemas de seguridad para nuestra biología, como he mencionado antes, por ejemplo, la temperatura, también no sé, corporales que me pueden ser las pestañas, que ellas no sirven, que si caen gotas de algo nos sentimos en las pestañas, entonces cerramos los ojos de una manera automática para poder protegerlos. Lo mismo pasa con sistemas energéticos que tenemos, que son más de 127 sistemas energéticos conceptados por las personas con visión neural. Y estos sistemas tienen sistemas de protección. No es fácil robarnos. ¿Qué pasa con los PAS? El PAS tiene más capacidad para activar sus capacidades transsensoriales, pero por su baile emocional y por su baile hormonal por ente. Dentro de las asociaciones, como te he comentado, teosóficas, parapsicológicas, antropológicas, ocultistas, etcétera, se considera que las personas que realmente para nosotros son PAS son personas que son altamente preparadas para un sentir de cambios de frecuencia vibratorias, por ejemplo, o realmente sentir, por ejemplo, espíritus cuando los hay, hablo de fallecidos, o realmente sentir cambios en alguien. Entonces, el PAS ahora mismo, tal como se maneja en los medios de comunicación, vuelvo a decir, son personas que se les lleva por un camino de eso de las energías y las capacidades transsensoriales, cuando realmente se debería de aconsejarles y enseñarles manejo emocional y poder personal, y después, las capacidades energéticas. Con lo cual, contestando a tu pregunta, es un sí y un no a la vez. Sí, tienen más capacidad en este momento por su sistema hormonal y por su descabezada las emociones que sienten, que no pueden controlar. Y por otra parte, no es que sean personas aptas. Yo no recomiendo, es decir, si la pregunta fuese, ¿recomendar a esas personas con esa emotividad tan exagerada que activen sus capacidades transsensoriales? No. Y de hecho, es un punto en mi academia que antes de cualquier alumno que entre en mi academia de activar las capacidades transsensoriales, pasa por una entrevista, por un formulario para realmente certificar si le puede ser destructor, activar las capacidades transsensoriales, o si realmente puede servirle para incluso mejorar como persona y tener más actitudes personales. Buenísimo, muy interesante, Igua. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo entendido que, además de la charla que venías a compartir en el día de hoy, también has conseguido desarrollar un curso para activar estos dones y que vas a tener relativamente prontito. Así que te voy a dejar en pantalla para que me des todos los detalles para toda aquella persona que esté resonando en esto, que esté resonando en decir, yo realmente necesito activarme, necesito activar esas capacidades extrasensoriales y necesito dar ese cambio que se produzca en mí en este 2023, así que puedan encontrar toda aquella información. Bueno, realmente ya son más de 2.400 alumnos los que han hecho, han pasado por eso de las activaciones de capacidades extrasensoriales. Son muchos alumnos de mi academia. Llevo muchos años trabajando online. Llevo muchos años en sí dando los cursos de activaciones de las capacidades extrasensoriales. Empecé por eso de visión oral y al final las acabé desarrollando mi propio único sistema investigado y concertado por profesionales, tanto psicólogos como neuroentrenadores, que yo misma tengo el máster en neurotraining. Y ese sistema justamente lo implementé hace muchos años en los cursos que hago cíclicos, que los hago tres veces solamente al año, de capacidades extrasensoriales. El próximo curso va a ser a finales de febrero, los hago cíclicos cada tres meses, pero yo siempre digo, como estamos en muchas especiales y siempre me gusta mucho regalar a todos los seguidores de mi academia, no te puedes imaginar los mensajes de abundancia, de reconocimiento, de valor que yo recibo. Y la verdad es que es algo, bueno, que finalmente para mi ego es algo maravilloso, ¿no? Pero yo entiendo que la responsabilidad que nosotros, los que estamos aquí, para vosotros con Mindaria, que somos vuestros servidores y nos gusta mucho poder hacerlo para todas las personas que me digan que vienen de parte de Mindaria o tendrán 10% de descuento y que me digan que me han visto esa entrevista especial de esas fechas, van a tener 10% de descuento en el curso. El curso es online, que mucha gente me pregunta si es presencial online. Para el año 2023 tengo previstos dos cursos que van a ser presenciales, uno en Madrid y espero que por fin se puedan realizar en México, pero eso ya es para finales del año 2023. Por ahora seguimos online y además es muy bonito porque es una fase beta que me ilusiona muchísimo porque estoy todas las semanas, todos los miércoles, con los alumnos uno por uno revisando sus capacidades, revisando sus ejercicios, dándoles consejos. Es mucho tiempo que estoy entregando. Es una nueva modalidad que acabo de estrenar hace dos meses que hemos empezado un grupo, ahora también empieza otro y el siguiente justo empieza a finales de febrero, primeros de marzo, empieza ya el otro grupo porque obviamente los cupos son limitados. Así que activamos todas las capacidades, empezamos por lo básico, donde necesitamos tener unas bases para poder luego activar todo lo demás, lo que surja. Normalmente suele ser que yo me comprometo que entre los días 30 y 40 de hacer los ejercicios, surgen la primera capacidad extrasensorial que tú ya tienes más activa. Todos tenemos una más activa que otra, lo que pasa es que no somos muy conscientes de ello. Así que me hace mucha ilusión, ya llevo tiempo y bueno, espero que los que quieran que contacten obviamente conmigo. Buenísimo, Igua. Bueno, te deseamos que sigas cosechando muchísimo éxito, que bueno, como siempre sigas avanzando con tu academia y en tus proyectos, aunque no lo necesitas, pero por supuesto hoy estás aquí y eres muy grata siempre en nuestro espacio, siempre para nosotros es un placer recibirte y como decimos, sin vosotros los especialistas esto no sería posible. Así que el agradecimiento es por nuestra parte y me gustaría también preguntarte, Igua, me imagino que para apuntarse al curso pueden hacerlo desde tus redes sociales, ¿no? Sí, sí, mucha gente me contacta principalmente por Instagram, también luego yo los derivo a Telegram, que es donde continuamente publico todas las cosas. Digamos que no me da la vida para estar en todos los sitios, ¿no? Porque hay tantas, tantas redes sociales, pero si alguien quiere, pues la más fija, rápida y segura es Instagram para contactar conmigo. Pues si te parece, nos la dejas en directo, ya que desde aquí, desde YouTube, a lo mejor van a tener que buscarte, ¿no? Directamente irse a la aplicación y buscarte, si te parece nos la puedes indicar. Por supuesto, en Instagram consta mi cuenta como programa Egua y Egua es con W, como mi nombre es Eva, con W, es programa Egua, todo seguido. Muy bien, pues hasta aquí entonces esta entrevista especial, del especial de Navidad, del especial de final de año. Como te decía, ha sido un verdadero honor seguir aprendiendo contigo, y guay, ahí te voy a pasar la palabra para que puedas despedirte. Gracias por estar formando parte en una ocasión más en Mindalia Televisión. Pues mira, no voy a aprovechar ese momentito que me estás dando para dar un consejito, lo que sea. Lo que sí voy a aprovechar es para desear absolutamente a todos un maravilloso 2023 para que lo disfrutéis, para que realmente tengáis aquí, como siempre, nuestros consejos, nuestra sabiduría, un poquito de nosotros, para poder estar en eso de desarrollo personal. Os voy a pedir, por favor, no paréis nunca en vuestro desarrollo de poder personal, de vuestras emociones, de habilidades personales y de poder tener ese poder personal. El poder personal salva vidas. Obviamente el humor salva muchas vidas y muchas situaciones, pero no hay una cosa como poder personal que puede generar además mucha energía de abundancia, mucha energía positiva y mucha incluso ayuda externa. Cuando tú tienes poder personal puedes tener muchas cosas, así que por favor vela por esto. Te deseo todo lo mejor en este año. Espero verte más en las conferencias para Mindalia y gracias a todos, todos de Mindalia, gente muy rica de todo el mundo que me acompañáis tanto durante tanto tiempo en tantas conferencias que he tenido. Gracias por vuestros mensajes. Gracias a ti, los mejores deseos para ti, para los tuyos en estas fiestas y gracias nuevamente por estar. Ahora sí nos despedimos de esa entrevista con IWA y queremos recordaros que vais a poder disfrutar de este contenido siempre desde nuestra plataforma de YouTube en Mindalia Televisión Plus, tanto de esta entrevista que hemos compartido con IWA como de sus previos directos. Ella ha hecho mención antes, pero podéis disfrutar en diferido de todas sus entrevistas y conferencias que ha brindado en Mindalia Televisión. Con esto cerramos, felices fiestas para todos y nos vemos en una siguiente emisión, como siempre, en Mindalia Televisión. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.